Una nueva sensación en la voz, en la música mexicana Esta chica es hija de dos grandes celebridades en la música latina Estamos hablando de Lucelito Mejárez Recuerden que voy a hacer varias pausas para evitar tener problemas con traiciones de motor Sin más vamos a comenzar ¡Wow! Ustedes Tremendo voz, tremenda voz que tiene ¡Qué buen timbre! ¡Qué buen sonido! Esa chica tiene como 20, 19 por ahí actualmente Pero desde chiquita tenía esa voz y ahorita la ha ido perfeccionando Es tan sólida para el control de su voz ¡Uh! La colocación ¡Uh! Me encanta su colocación Ese vibrato tan, tan uniforme Tan detalle ¡Oh! Por Dios Es una chica con muchísimo talento y la interpretación también Es como ver a una señora de saber cuántos años de experiencia interpretando acá ¿Cómo la seguridad que tiene y con su voz lo transmite? Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia ¡Uy! 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 Miren ese tuan Escuchen ¡Ah! Ese tuan Esa como nasalidad que se escucha ahí Esa colocación que está teniendo La resonancia me parece a mí muy distinguible Porque ya es como que alguien que tiene mucha experiencia cantando O se nota esa seguridad para agregar ese tipo de color Ese tipo de matices Pero si nos damos cuenta Lucerito Mijares es una chica muy joven Entonces y esos detalles Esos colores Pues usualmente uno las escucha en un cantante ya Pues con años de trayectoria Y ella es muy joven Me parece bastante interesante Tiene una voz media preciosísima Su voz de pecho está bastante sólida Hay proyección No se escucha una voz aireada, débil No, 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 no Es muy buena ¡Wow! Muy buen cañón de voz Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Veracolio Uy, uy, uy Qué hermosísimo Vamos a ver en qué notas está llegando Tarará Sin ningún tipo de problema acá Hasta un 2.5 volteando Y luego vibrato Y luego que el vibrato al final Un A4 acá Su colocación O sea, no hay ningún tipo de tensión Se escucha una voz potente Bien proyectada Sin llegar a tensar Sin llegar a gritar Sin ningún tipo de esfuerzo El apoyo que tiene La respiración está muy bien controlada Ustedes Muy bien Qué buena cantante es esta chica Qué potencial tan grande tiene Me encanta Me encanta su timbre Es tan Tan fresco O sea, tiene como que la cualidad De tener Fuerza de los 80, 90 Como que si estuviéramos viendo a este cantante Pero también suena tan fresco Tan innovador No sé Siento que es tan disfrutable Qué bonita voz tiene Esperen, esperen, esperen Wow No me esperaba No me esperaba Escucharla en voz mixta Wow La cara acá La cara Parece de Alicia Villarreal Chupapá aquí No, 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 no Vamos a repetir esta parte Me encantó Melancolía Melancolía Miren, está logrando acá beltear Hasta un Re5 En una vocal cerrada Esa nota me gustó muchísimo O sea, vamos a repetir un poquito más Vamos a explicar qué pasó acá Wow Hasta un Mi bemol 5 Ya son notas Bastante altas Sí, en esa nota al final En mix Básicamente No se escucha tan cómoda Como en las otras anteriores Que se escucha con más soporte Con mejor soporte Que se escucha su voz bien proyectada Acá sí se escucha que le cuesta un poquito Pero a la vez la sostiene Estamos hablando acá Toda esta figura Llega hasta esta nota No se escucha tan estable como las otras Sin embargo me parece Es sencillamente sorprendente Muy complicado Lo que está logrando aquí Lucerito Mejares Con esta canción Ha disfrutado bastante Tiene un cañón tremendo talento Que tiene para poder No solamente cantar Sino para interpretar Yo la veo acá La escucho Y digo Wow Parece como les digo Una chica Alguien que Saber que Señora de los 80 90 Haya conseguido su cuerpo Porque esa voz No parece Una de las típicas Que se escucha en el día Que es bastante aguda Que es así Popera No, 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 no Su voz Se escucha cargada Con mucho feeling Mucha emoción Pero también Cierto peso Cierto volumen Cierto cuerpo Que las voces De hoy en día Casi no se escucha Porque la gente Hoy en día Realmente No se destacan Por ser los mejores cantantes Del mundo Y eso es lo que la gente Apoya como tal Pero me encanta De que se está haciendo viral Por su talento Por esta increíble De interpretación Que me hagan La he disfrutado Porque su voz Ha sido un deleite Desde principio A fin O sea Su voz media Como lo controla La seguridad Cuando ella sabe Cuando va a colocar Cuando va a ser Su color Un poquito más oscuro Para darle No se Cierto tipo de maris Dependiendo de lo que quieran La interpretación Pero me encantó Verla sonreír Me encantó Verla disfrutar De esta canción Y no temerle A las notas O sea No temerle A tomarle el riesgo Porque sabemos Que Lucerito Mijares Es una chica Muy joven No es como que Que se yo Una Yuri O que se yo Una Amanda Miguel En donde ya saben Más o menos Hasta donde pueden llegar Y esta chica Está experimentando Y no le tienen miedo A nada Esas notas altas Que en el día ¿Quién va a estar Cantando esas notas Hoy en día En la música Actualmente O por lo menos En los cantantes jóvenes Casi nadie Casi nadie No es que se sube Ese ritmo Para cantar esas notas Y ella lo está haciendo Y se está esforzando Por demostrar algo más Que lo que ofrece Hoy en día La chaviza Famosa Como tal O los influences O aquellas personas Que se hacen virales Por cierto tipo de contenido Que la verdad Pues para mí No es válido Mientras que esta chica Sí Y me da idea Que la red social Como unos tiktok Se está dando a conocer más Y pues yo lo pude Disfrutar bastante Un rango interesante Un rango vocal Muy bueno Pero bueno Ustedes me pueden dejar En la caja de comentarios Que lo que piensan Acerca de esta chica Le ve un potencial Para ser una nueva estrella En la música mexicana Yo personalmente Siento que sí Tiene todo Tiene el talento Tiene el carisma Tiene la seguridad Obviamente tiene que encontrar Como que es un nicho Porque hay mucha gente Muy talentosa Pero como que tenemos Que no dar el balance Entre talento Y lo que a la gente Le pueda gustar Obviamente tampoco va a ser reggaetón Pero hay Por ejemplo el caso De Yuridia Que no canta reggaetón Y sigue sonando Gracias por ver este video Déjenme saber en la caja De comentarios Que lo que piensan Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau